Entonces el profe viene y me dice, joven, la clase ya empezó, así que guarde el teléfono O se lo quito, y me lo llevo para la dirección Me va a distraer toda la clase por el juego Esto no es cualquier juego, profe, este juego se llama Geometry Dash Sabe de que va el juego, no en realidad, usted solamente nos vino a enseñar matemática muy superficial Como aplicamos la matemática en la vida real, como el factor puede ser común De que me sirve saber la velocidad de la luz, porque rapo, eso es demasiado sur Más bien dígame por qué usted no puede agarrar el bus La mata es importante, está en todos lados Está en el espacio y también está en tu juego cuadrado Pero que vas a saber de eso si no sabes ni dividir Vas a venir a enseñarme lo que significa la matemática a mí Ya va, ya va, profe, 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 ya va, un momento, un momento Viene la parte más difícil de toda, por favor Deme un segundo, deme un segundo Ya, ya le digo, ya le digo, ya le digo Ya, ya, ya lo guardo, ya lo guardo, ya, profe, espere Espera detrás momento, espere, espere ¡Espere!